Ya tenemos definidos los grupos musicales, por supuesto que no están prohibidas en Sinaloa. Prohibir las bandas en Sinaloa es como si prohibiéramos el chilorio o el ceviche, o sea, es algo muy nuestro, no se puede prohibir. Sin embargo, sí queremos regular que cuando haya eventos masivos, no haya melodías que hagan apología del delito, o que de alguna manera inciten a los que los escuchan a cometer actos de violencia. Es lo que se trata, de cuidar más a nuestra gente. Pero por supuesto que va a haber bandas, por supuesto que vamos a tener diversión, por supuesto que vamos a estar muy atentos y Mazatlán va a estar muy cuidado para que sea una Semana Santa blanca como la que hemos tenido en años anteriores. Bueno, las que nosotros contratamos, sí, son grupos musicales, la mayoría versátiles que ya nos han tocado en años anteriores, los conocemos, ya saben la política del señor gobernador que nosotros hacemos nuestra, y no creo que haya problemas. Cuando hay una fiesta, una solicitud de un evento privado, ahí sí les pedimos, primero revisamos qué grupos son, que no sean aquellos que se dedican a hacer apología del delito, y en segundo lugar les pedimos un listado de las melodías que van a interpretar y tratamos de que no haya nada que pueda perturbar el buen desempeño de la Semana Santa. Alcaldía Gracias. 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 Gracias.